Este santo es popular La gloria que vivai a dar Fuego cada mi garganta Por su santidad En Sicilia y en Bayana No me abandono jamás, jamás En Sicilia y en Bayana No me abandono jamás Jamás, jamás Me abandono jamás Teñido está en sangre De un buen capitán Pegado en el lecho De un pobre hospital Y una vez salvó su vida Y otra red la salvará Cual depósito sagrado En mi pecho siempre irá Cual depósito sagrado En mi pecho siempre irá Siempre irá Siempre irá Y otra vez